Se publicó la primera foto de la serie El Turco de Can Yaman, los fans quedaron encantados. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran. Estoy esperando sus comentarios. La primera foto de Can Yaman, el actor principal de la serie de televisión. Se ha publicado El Turco, rodada por Ayyapim en Hungría. Can Yaman interpreta al genízaro Hassan Balaban. El rodaje de la serie de televisión El Turco ha comenzado en Hungría. Se compartió un fotograma de Yaman de la sesión del póster. Según informa el periodista Birsen Altuntas, Kerem Deren escribió el guión de la serie de seis episodios, filmada en inglés, basada en el libro de Orhan Yeniarase El Turco, aspectos desconocidos del segundo asedio de Viena. El director de fotografía de la serie, producida por Ayyapim y dirigida por Uluk Bairaktar, es Tolga Kuloay. Cada vez estamos más cerca del primer plano de Sandokan, un remake de la famosa serie de televisión inspirada en el ciclo narrativo de Emilio Salgari, protagonizada por Kabir Bedi, que se hizo popular en los años 70. Can Yaman, junto a Luca Argentero en el papel del fiel Yáñez, será el tigre de Malasia, cuyo destacado reparto y la impresionante belleza de Calabria proporcionan el escenario perfecto para la serie que todos llevan tiempo esperando. De hecho, Yaman anunció su compromiso con Sandokan hace meses, pero debido a sus compromisos previos con El Turco, que se transmitirá por la plataforma de streaming Disney Más y la segunda temporada de Viola, junto a la protagonista de Come y El Mare Chelo Vista, Francesca Clemi, el proyecto se pospuso hasta abril de 2024. La serie, que Querem Cata y anunció que se emitirá a finales de año, comienza en 1683, cuando el imperio otomano asediaba Viena, cuando el soldado genízaro Hassan Balaban, gravemente herido, se refugiaba en la localidad italiana de Moena. Pero antes de que Can se comprometa con su nueva serie, Can voló a Sao Paulo, Brasil, para una gira de recaudación de fondos para Yaman Children. Un proyecto que se ha expandido internacionalmente en los últimos meses ha llevado al actor a crear proyectos realmente importantes y maravillosos para los niños menos afortunados de los departamentos de pediatría, para que puedan tener la mejor máquina posible y recuperarse rápidamente. Yaman fue recibido por su base de fans habitual, lo celebró con ellos, pero también siguió entrenando duro, manteniendo su físico perfecto en la primera sesión como Sandokan, publicando su entrenamiento en Instagram. Can Yaman y Francesca Chilemi regresan al prime time de Canal 5 con la segunda temporada de Viola Come y Elemare. La fecha está fijada. Los fans de Can Yaman vieron recientemente a la estrella turca en el papel de Francesco Demir en Canal 5. En la segunda temporada de Viola Come y Elemare espera con ansias la idea de volver a ver a Francesca Clemi. El rodaje ya hace tiempo que terminó y ahora llega la noticia de que se emitirá el primer episodio del drama Lux Vide. El rodaje de la segunda temporada de Viola Come y Elemare finalizó hace unos meses y los fans esperan con impaciencia a Mediaset, para finalmente anunciar la emisión en horario de máxima audiencia en Canal 5. Can Yaman regresa como el inspector jefe Francesco Demir, listo para resolver nuevos misterios y casos cada vez más interesantes junto con la periodista Viola Vitale, interpretada por Francesca Chilemi. Surgieron diversos rumores sobre esta pareja de actores, de quienes se sospechaba que compartían mucho más que el set y fueron sorprendidos en comportamientos ambiguos, y luego la repentina separación hizo pensar que hubo una discusión entre ellos o que se trataba de una relación planeada previamente. Opción de permanecer en silencio. Más chismes. Mientras tanto, el rodaje de Viola Come y Elemare 2 continuaba entre Roma y Sicilia y todos se preguntaban, ¿Viola y Demir son medias hermanas? ¿Podrá continuar su nuevo amor floreciente? Se dice que aparecerá un nuevo y fascinante personaje en la ficción de Lux Vide, que puede poner en peligro la relación entre Viola y Francesco. Ahora que tenemos todas estas preguntas en mente, los espectadores de Mediaset se preguntan cuándo veremos finalmente el primer episodio de la serie. Yaman pronto estará ocupado rodando Sandokan, una nueva versión de la serie de televisión de los años 70 del mismo nombre con Kabir Bedi, pero según según los rumores que se difunden a través de la ficción y las series, los fanáticos están ansiosos por ver la película. Estará disponible a partir del 24 de abril de 2024. Viola Come Omar 2. Sin embargo, aún no está claro si Bischone considerará agregar la temporada completa a Mediaset Infinity, disponible de forma gratuita en streaming en línea, o enviar la serie de televisión directamente al horario de máxima audiencia en Canal E5 con una cita semanal. Solo queda esperar la confirmación oficial. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.